¿Mantendrías a tu hijo y a su esposa si ninguno de los dos trabaja? Dependiendo de la situación. Si fuera un caso extremo, si estuviera enfermo, alguno de los dos sí tendría que cuidarlos, sí. Pero si nada más es porque es baquetón y porque no quiero salir, no. Yo sí les pedía que apoyaran a la economía de la casa, ¿no? No lo haría porque eso es fomentar en ellos flojera y creo que eso es sumamente malo. Cuando uno se vaya, entonces, ¿qué va a hacer de ellos? Por eso no lo haría. Te fui infiel y ahora quiero que te vayas. Pues aunque uno no se vaya, ¿no? Aunque se quede. Yo creo que facilitarle demasiado las cosas a los hijos o a quien sea que queramos no es precisamente hacerle un bien. Bien, ¿acaso las cosas se dan fáciles? No, ¿verdad? ¿Y acaso la vida es sencilla? No, la vida tiene esos colores tan bonitos que son subidas y bajadas. Y no, ¿qué aburrido sería? Claro. Ahora, estábamos platicando durante la pausa. Cinco hijos. Y es trabajadora hasta la fecha. Hasta la fecha. Digo, la señora es una rosa. ¿Puedo decir su edad? Sí, claro. ¿La puedo presumir? Claro que sí. Bueno, dígala usted. 70 años. No parece. Y de verdad, ¿quién es el secreto de la eterna juventud? Ahí está. Manténganse ocupadas, activas, productivas. Dios mío, no hay que parar. De verdad que uno se oxida. ¿A poco no, doña Alma? Sí, es la verdad. Y obviamente, doña Alma estaba durante la pausa comercial compartiendo que, bueno, o sea, cada quien, ellos tienen que tomar una decisión y usted la tiene que respetar. Sí, claro. Me gusta o no me gusta. Pero también dijo que Leti le tiene que echar ganas. Claro. ¿Por qué? Sí. Primero que nada por los hijos. Porque yo creo que los hijos son el motor de nosotras las madres. Totalmente. En el comercial yo escuché que una señora dice, es que los enseño a uno a baquetones. Lo que pasa es que muchas veces uno como madre quisiera uno darle todo a los hijos. Casi siempre es así. Sí. Entonces, digo, a veces caemos en el error de dar de más. Facilitar. En este caso. En este caso, sí. O sea, estamos cometiendo un errorcillo. Sí, estoy cometiendo un error. Y además con el mayor. Sí. Rocío, pero es un apoyo ahorita de lo mismo que no hay trabajo. Yo lo entiendo. Pero yo se lo voy a pagar a mi madre. Yo lo entiendo. Lo que tu mamá te daba, te lo ibas a gastar con tu amante. Pero lo que yo quiero también es que tú, tú tomes la iniciativa y digas, yo te voy a ayudar. Vamos a sacar este matrimonio. Exactamente. Y no nada más con mí, sino con mis hijos. Los niños me necesitan. No, 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 no. Necesitan de mi hijo. Siempre pone de pretexto a sus hijos y sus hijos. A ver. Y no, eso no es... Yo también tuve hijos. Y mírame. Y no es que me pongas de ejemplo. Yo tengo una discapacidad visual. ¿De qué? Una discapacidad visual. Y no puedo trabajar al 100, Rocío. Yo la conocí así, Rocío. Por eso estoy con mis hijos. Vendiendo necesitas... Leticia, te voy a pedir un favor. No. Y bien grande. Sí. ¿Sí? Conozco personas que tienen discapacidades más graves que la tuya. No quiero menospreciar la que tú tienes. Es estrabismo lo que tienes. Sí. Eso es... Con una cirugía se puede remediar la situación. Y conozco... Rocío, a dónde puedes ir. Si quieres ponerle un remedio a la situación. Una, dos. Conozco personas que no tienen ambos brazos, cojean de una pierna y no tienes idea cómo le echan ganas a la vida, mi vida. Así que los pretextos para tu servidora no funcionan. Cuando uno quiere, puede. Ahora, tienes la gran bendición. Te doy la idea. Tú sabes si sí o no. Si la señora tiene una tienda de abarrotes, ¿cierto? Sí. ¿Por qué no haces gelatinas y las vendes ahí? Digo, ya más papita, como dicen, no te la pueden poner. Que no las venda, que me las deje. Yo las vendo. Ahí está. Rocío, nosotros quedamos en un acuerdo, él y yo, cuando fue a pedirme a la casa con mis papás, quedamos en un acuerdo que yo me iba a hacer cargo de la casa y él me iba a mantener. Bueno, a ver, Leti, te la voy a poner más extrema. Ok, tú no quieres trabajar. No. No quieres trabajar. ¿Querías salir de tu casa? Casarte y ya, que te resuelvan la vida. Exactamente, quieres estar ahí todo el día en la casa. Por los niños, yo quiero que mis hijos tengan una buena educación. Bueno, pues entonces también dales un buen ejemplo de cómo se puede salir adelante y de cómo además tú eres sostén de la familia, o sea, y eres compañera de tu marido. Si quieres. Yo no sé si van a decidir quedarte juntos o no. Es eso, Rocío. Yo le decía muchas veces, apóyame con esta situación que estamos viviendo, que no tengo poco dinero. Yo te iba a apoyar, pero ¿sabes? Y nunca, nunca me apoya. Nunca me apoya. ¿Qué más apoyo quieres? Yo cuido a tus hijos, te plancho la ropa, te tengo la casa limpia. Que damos de que te vas a ir a trabajar con mi mamá. Ah, que no quiero estar con ella por mis hijos, y por mis hijos, y por mis hijos. Siempre pones de preto. Señora, a ver, Juan, no, Juan, yo no soy una tabueta. Si ella se pone las pilas y dice, ok, la voy a apoyar, voy a hacer algo, caray, para sacar el barco de ahí. No, tú sabes que no es nada. Tú te quedabas con ella. Te diste cuenta. A pesar de que no la amas. Seguiría yo siendo el mismo de antes. A pesar de que no la amas. Ganarme otra vez. A pesar de que no la amas. A pesar de que no la amas. O sí la amas. Pues la verdad, sí, todavía sí, sí la sí la amas. Pero ya con su comportamiento. Ya con su comportamiento. Leticia. Leticia, pareciera que te interesan otras cosas, menos solucionar lo que realmente los trajo al foro. No, Rocío, sí me interesa solucionar esto. ¿Te quedarías en unión con tu esposo? No sé, Rocío, estoy muy enojada. ¿Escuchaste lo que dijo? No. Te dijo que luego platicábamos. ¿Tú amas a Juan? Lo amaba. Lo amaba, pero después de que supe que me fue infiel, no eres capaz de perdonar una infidelidad. No, Rocío. Pues si no eres capaz de perdonarme, pues entonces vete de mi casa, ya no te quiero. ¿Quién dice eso? Yo lo siento así, Rocío. Yo lo siento así. ¿Sí? Porque yo le di todo mi amor, él era el centro de mi atención, él era mi vida. O sea, tú crees que no eres capaz de perdonar una infidelidad. Yo no, Rocío. Ok. Eso es respetable, porque de que se puede perdonar una infidelidad, a las pruebas me remito. Por supuesto que se puede, Irene. Sí, el trabajo terapéutico aquí sería muy importante, Leticia, porque tienes que ponderar, ok, sí, la infidelidad es algo muy doloroso y que regresar después de una infidelidad implica un trabajo. Yo también quiero, Juan, que tú entiendas que ella está muy enojada y no han hablado de esto que necesitan ustedes trabajar. Tú tienes que pedir perdón y yo veo una actitud muy agresiva de Juan hacia Leti. Entonces, creo que aquí tú tienes que, de verdad, doblar un poco tus manos, ser más humilde, pedir perdón si es que quieres aceptar que lo que hiciste fue una equivocación para poder recuperar tu relación. Y yo algo nada más que sí me parece importantísimo que quiero decir, reivindicar el trabajo de las amas de casa y las madres de familia. El trabajo de ama de casa es un gran trabajo no remunerado, no tomado en cuenta como debería de ser y lo que hace Leticia sí es trabajar. O sea, ella sí está trabajando. Lo que le están pidiendo es que diversifique sus actividades, pero lo que hace es importante. Voy a hacer una pausa comercial y regreso para saber qué es lo que deciden hacer y cuál es la ayuda que quieren de parte nuestra. Pero además, regreso con un audio. Ay, ese audio que escuché, que es de Roberta. Está muy fuerte. Pero pues se los comparto después de la pausa comercial para entrar directo con el audio y con lo que quieren hacer los señores. Yo regreso. No se vaya. No transpiro porque hace demasiado frío en el foro, pero verdaderamente es tan complicado de pronto, Leticia. O sea, todo el bloque nos la pasamos tratando de hacerte entender la importancia que tendría en tu vida, en tu vida, ya no en la vida en común de ustedes, sino mantenerte ocupada, distraída, productiva, con una lanita extra, este, no sé, o sea, como que echaras un poquito más de ganas. Rocío, yo me mantengo ocupada en la casa, en mis hijos, en sus cosas. Bueno, en resumidas cuentas dijiste yo, si sigo con Juan, que es tu esposo, yo no voy a trabajar. Así es, Rocío. Y si decidimos divorciarnos, sí voy a trabajar. Así es, Rocío. Si nos divorciamos, yo voy a ver por mis hijos. Es por eso, Rocío, que te digo, ahorita con la economía que está muy bajo, que yo no tengo muchos servicios en mi taxi. Y lo poco que tienes, te lo vas a gastar con tus amantes. Que me ayudara. ¿Cuál es amante? Si no tiene tu amante. Oye, a propósito de tenía una, qué pena con usted. Rocío, yo no sé. Perdona el desaguisado, pero les tengo que compartir el audio. Está fuerte. A ver, Andrés Tobar, suéltame la audio. Hola, Roberta, buenas tardes. ¿Tú quién eres? Soy Mónica, desde el programa de Ocío Sanchez. Ay, sí, es verdad, una encuesta, mi hijita. Yo no tengo tiempo, mire, estoy lavando los trastes. No, nada más una pregunta, señora, nada más quiero saber una sola pregunta. ¿Usted sigue? ¿Es verdad que ya terminó su relación con su exnovio, Juan? ¿A ti qué te importa? Oye, es mi vida. No, no, espéreme, nada más dígame. Si es verdad eso, nada más dígame. Sí, sí, es verdad. Y si también vienes de parte de tu esposa, por favor, dile que no se preocupe, que se quede con él, que para mí no me interesa. La verdad que para mí es un bueno para nada y pobretón. Y aparte ni siquiera es bueno en la cama, yo no sé qué tanto le pegue. Ahí quita tu pie porque ya voy a hacer. Sí, gracias, señora. Yo no quería tu dinero. Por eso destruiste la familia. A ver, espérame, no. Eso es una... No, ¿qué la voy a...? A ver, ¿hasta crees que yo la voy a invitar después de cómo se... No, ella estaba en su casa. La verdad, mire, levanto la mano. Los investigadores tienen la obligación de asegurarse que lo que ustedes les dicen es verdad. ¿Qué ha dicho aquí, en mi cara? Entonces, Mónica fue y dijo, no, pues yo me tengo que asegurar, si no me van a tupir. Fue y tocó la puerta de Roberta y Roberta le dijo todo esto a Mónica, correcto. Entonces, ya Mónica me dijo, no, pues sí, sí fui, pero la verdad la señora estaba como medio, ¿no? Y bueno, dijo otras cosas, pero nada más lo que pudimos compartir. Pues que me lo diga, que en mi cara, lo que estaba diciendo. No, pues ya lo escuchaste, ya nada, ya el resto... ¿Para qué? Punto, nada más queríamos saber si andaban o no andaban, ya no. Ni siquiera lo quería él, solo quería su dinero. Por ella, ¿y qué quieres tú? Es lo mismo, ¿qué quieres tú? Por favor, ¿qué quieres yo de Juan? Por eso mejor que se vaya de mi casa. Por favor, dame chance. ¿Qué quieres tú de Juan? No sé, Rocío, yo estoy muy enojada, necesito pensar. Por un lado están mis hijos, por otro lado estoy yo, por otro lado está este señor. Dame cinco segundos, por favor. ¿En cinco segundos vas a tomar una decisión? Necesito pensar, Rocío. Pues si vas a pensar, pues piensa en nuestros hijos también y que trabajes para que me apoyes también. Yo a veces me tardo. Necesito tiempo para pensar. Necesito tiempo para pensar. Ay, doña Alma. ¿Qué hacemos? Para que vea. Dígame si no he tenido ya la obligación. Yo ya estoy cansada. No, antes se ríen. Yo ya no quiero, yo de verdad. Antes no tiene ni arrugas. Es que ya no me queda otra, Rocío. Ya nada más, pero sí quiero que ellos arreglen su situación. Ya. Porque yo ya ni los quiero mantener, ni quiero estar en medio de sus pleitos, ni quiero saber nada. A ver, trato. No, ni ayuditas ni nada. Ni ayuditas. Porque hacemos muy mal. Sí. La verdad, ¿hacemos muy mal o no hacemos mal de pronto? ¿Quién quiere empezar, Mario o Irene? Bueno, ayudar a los hijos en momentos de desesperación, pandemia, etcétera, es algo positivo. Pero evidentemente ya cuando se trata de personas adultas que tienen que hacerse responsables de sí mismos, creo que los padres tenemos que mantenernos al margen, aunque nos duela, aunque sea difícil. Yo no sé ya a nivel legal esto qué signifique, pero yo nada más le diría, Leti, es importante que empiece a trabajar por ti, por tu vida, por tu crecimiento, tu desarrollo, para apoyarse y entonces crecer como pareja y no estar dependiendo de la madre, ni del suegro, ni de nadie más, Mario. Sí, Alma no tiene ninguna obligación de dar alguna manutención a Juan, al contrario, va a llegar un momento en el que sea obligación de Juan darle una manutención a Alma. Así es. Esto es porque como en un principio fue obligación de los padres darle manutención a los hijos, a la inversa viene este periodo de pensión y alimentos hacia los padres. Entonces el día en el que Alma ya no pueda trabajar, ella podrá exigirle a Juan que le haga una pensión alimenticia. Y es que de verdad, gracias, yo la verdad, es algo que no entra en mi razonamiento, no entra en mi inteligencia. O sea, no tendría yo corazón para pedirle o aceptar algo de parte de mis padres, Juan. Hay que ponerse los kilos. Entonces, entienda tu error. Pero también el error es de ella. Se está viendo ahorita lo que estamos pasando. ¿Te quieres quedar con ella? Yo la verdad, sí. ¿Te quieres quedar con ella? Tanto con ella, con mis hijos. Fíjate, mientras tú estabas alegando y demás, ahí iba yo. Él dijo que sigue estando enamorado de ti. Vamos a regresar. No, no. Tú no estás enamorado de mí. Tú estás, tú quieres regresar conmigo porque la otra ya te dejó. La verdad, este tiempecito que pensé... No, suéltame. Tú estás en amor. ¿Te vas a ir? No, yo no... No te vayas. Todo el amor que yo tenía, yo le tenía, se convirtió en rencor. Oye, ¿pero te quieres salir del foro? Nunca me ayudas. No, siéntate. No, no, no. Nada más no faltas al respeto. O sea, no le vayas a soltar un... No, suéltame. Suéltame. Por favor. No me voy a ir, Rocío, pero... Por favor. No. ¿No te vas a ir a dónde? No me voy a ir del foro. Ah. Pero suéltame. ¿Y te vas a ir de la vida de Juan? Sí. Sí, porque analicé lo que la señora me dijo y pues la verdad, sí, la dignidad de una mujer está primero. ¿Y qué piensas hacer o qué quieres hacer? ¿Cómo te podemos ayudar? Pues yo quiero trabajar, yo quiero que me ayuden con mi discapacidad, quiero ponerme a trabajar, quiero mantener a mis hijos, educarlos. Pero voy a estar yo. No, yo no te quiero en mi vida, entiéndelo, no te quiero en mi vida. O sea, ya me hiciste... No, Rocío, ya no lo amo, ya me hizo mucho daño. El tiempo que yo estuve en depresión, me di cuenta que tú ya no eres nada para mí. No me dejes eso. Suéltame. ¿Los hijos? No, mis hijos no te necesitan. Sí, 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 sí. A mí me aman también. A ver, a ver, ahí, ahí, un paréntesis. Si ustedes quieren seguir o no, es su rollo. Pero los hijos sí tienen derechos y ustedes también tienen derechos sobre ellos. Le vamos a dar continuidad al caso y al tema. Gracias, doña Alma, por haber venido. Gracias, Leti. Gracias, Juan. Yo nos espero con más. Que todo lo bueno te siga, te abraza y que se quede con ti.